La buena política puede lograr lo insospechado. Soy Fernando Belanzarán. En un hecho insólito, PAN, PRD y PRI decidieron unirse ante la difícil situación por la que atraviesa el país. No era para menos. La pandemia está fuera de control, la crisis económica es la peor en un siglo y la violencia se mantiene en sus máximos niveles. Es verdad que no todo es responsabilidad del gobierno, pero las cosas ya iban mal antes de la llegada del virus y el manejo sanitario y económico de la emergencia ha sido de los peores en el mundo. Por eso la caída en México fue más pronunciada y su recuperación se prevé más lenta y accidentada. Se están pagando las consecuencias de abandonar a las pymes a su suerte y no apoyar a quienes más lo necesitaban para que pudieran quedarse en casa. El desempleo, la enfermedad y la pobreza se dispararon. A diferencia de la coalición de Morena con el PT y el Partido Verde que se construyó desde el poder, la alianza opositora fue una exigencia ciudadana. Cientos de organizaciones civiles se agruparon en sí por México para demandar a los partidos responsabilidad, altura de miras y generosidad. Sin ese esfuerzo, la oposición estaría dispersa y sin posibilidad de recuperar al poder legislativo como contrapeso necesario que evite el regreso al país de un solo hombre. Somos una nación plural y todos podemos aportar para su engrandecimiento. Los partidos coaligados deben una sincera autocrítica para recuperar la confianza de la gente. Acreditarla requerirá presentar propuestas viables, abrirse a los ciudadanos y postular candidaturas frescas y honorables. La elección no será un día de campo. López Obrador se rehúsa a ser presidente de todos y está haciendo abierto proselitismo a favor de su facción, violando la Constitución y polarizando a la sociedad. A diferencia de él, la oposición debe ser factor de unidad de los mexicanos. De ello dependen la democracia y las libertades conquistadas, así como la posibilidad de construir un país más justo. Va por México. Soy Fernando Belauzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales. ¡Gracias!